Antes de seguir con este vídeo, quiero pedirte por favor que mires el vídeo hasta el final para que tengas toda la información. Hay una cosa, conozco muchas personas que creen que están haciendo dieta cetogénica y no hay nada más peligroso y más malo y más frustrante que creer que estás en dieta cetogénica, creer que la estás haciendo bien y no estarla haciendo bien. Porque una dieta casi la pasa en la dieta cetogénica, es una dieta de todo o nada. Pero ni siquiera entendemos qué es la cetosis. Entonces, la cetosis es un estado donde yo me consumo todos mis carbohidratos, me consumo toda la glucosa que tengo guardada en mis células. Después, uno tiene glucosa guardada en el músculo y en el hígado, de más glucógeno ese músculo del hígado le transfieren, es como si uno se le acaba el dinero y llama y dice, mira, es que se me acabó el dinero. Entonces, es una transferencia, ya le pasan locos a las células para que sigan viviendo, para que yo pueda seguir teniendo energía. Cuando la energía se me acaba ahí, pues, mi cuerpo activa el mecanismo más eficiente que tiene para producir energía, que es producir energía a partir de mi grasa. Coge mi grasa que yo guardé por comer de más, coge mi grasa y la rompe y la utiliza para convertirla en glucosa. Eso llaman luconeurogénesis. Pero en ese proceso de estar cogiendo mi grasa y convertirla en glucosa, empieza a producir una forma mucho más eficiente energía que la producción de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son tres, pero el cuerpo cetónico más importante que tiene el cuerpo se llama beta-hidroxibutírico. Entonces, ojo al mecanismo. Tú dejaste de comer, te consumiste toda la glucosa, cuando te comiste toda la glucosa de tu cuerpo, no te vas a morir, no te vas a desmayar, no te va a pasar absolutamente nada, no te va a dar hipoglucemia, es falso. Sino que tu cuerpo, para mantenerse como pasa con los leones, con los chitas, con cualquier animal, mientras no puede cazar, vive de su propia grasa, y eso es un estado muy bueno para el cuerpo. Entonces, empiezas a producir cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos, el más importante es el beta-hidroxibutírico, que mejora mucho la mitocondria, que es donde se produce toda la energía del cuerpo. Tiene muchos beneficios mentales, cerebrales, energéticos. Vas a estar haciendo lo que se llama verdaderamente la quema de grasa. Es utilizar tu propia grasa como fuente de energía. Eso es quemar grasa. No es andar como tomando un montón de pastillas y todo que no, eso no es así. Entonces, ya que entiendes que es entrar en cetosis, ese estado en el que estás, el momento en que comes, inmediatamente sales de la cetosis, porque tu cuerpo apaga ese mecanismo y va a lo que te estás comiendo, especialmente si son fuentes de carbohidratos, como fuente de energía, y cuando vuelve, se te acaba, vuelves y entras en eso. Entonces, hay tres formas de entrar, hay dos formas que son naturales y una forma que es entendiendo el mecanismo, que es como una forma de hackear ese mecanismo. La primera forma, obviamente, es por ayuno. Pues si yo no como, no como absolutamente nada, pues es el mecanismo que te escribí, te empiezas a consumir tu glucosa de las cabas y entras en ese estado, entonces, el camino número uno, que es esa, es la forma de adaptación, que es un mecanismo de adaptación natural que tenemos los seres humanos y que tienen muchos otros mamíferos. El segundo, es cuando entrenas, exactamente lo mismo que el ayuno, pero lo haces más corto porque estás aumentando el gasto, está aumentando la utilización de glucosa. Si yo empiezo a correr una maratón, pues voy a consumir mucho más rápido y voy a entrar mucho más rápido en cetosis. O, pues, la combinación de esas dos, si yo vengo de un periodo de ayuno y empiezo a entrenar, voy a entrar mucho más rápido en cetosis. Pues, la combinación de esas dos son los mecanismos que yo les recomiendo a la gente, con una ventaja, cuando tú le enseñas eso a tu cuerpo, haces un mecanismo que se mal hace tu adaptación, y la cierta adaptación es que no tienes que vivir todo el tiempo en ese estado, pero le enseñas a tu cuerpo a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entra fácilmente en cetosis, pero cuando comes, vuelves y sales, pero cuando vuelves y ayunas, vuelves y entras, y son estados muy adecuados para el cuerpo, muy benéficos a nivel metabólico, a nivel cerebral, a nivel mental, a nivel energético, a nivel de regeneración, a nivel reproductivo, a muchos niveles, funciona muy bien. Tercer mecanismo, por dieta, por una forma de alimentación que 70% grasas, 20% proteína o 25% proteínas y manejas entre un 5% o un 10% de carbohidratos. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que, cuando yo como crónicamente así, como mi aporte de carbohidratos es tan pequeño, yo empiezo a consumir los que tengo, y como le estoy aportando tan poquito, pues rápidamente entro en ese estado y estoy obteniendo mi energía de la grasa que me estoy consumiendo y de la grasa que yo tengo. Por eso, las personas que hacen dieta cetogénica tienen, digamos, los mismos beneficios de la otra forma de la cetosis sin dejar de comer, y eso hay mucha gente que le gusta. Sin embargo, la dieta cetogénica, los balances que te di, el 70-20-10, esos 70-25-5 son estrictos. Yo prefiero estar en cetosis y acogerme los beneficios de la cetosis, es necesario comer así. Pero es algo que yo puedo aprender, conociendo el mecanismo, y hackear mi cuerpo para hacerlo así. Entonces, entras en cetosis, pero sigues comiendo. A mucha gente le gusta, el problema es que es todo o nada, es absoluto. Si tú haces 60% grasa y como 30% carbohidratos y 20% proteína, estás haciendo una dieta muy alta en grasa, muy magenta en proteína, y no vas a estar en cetosis. O sea, tú crees que estás en cetosis porque crees que cualquier dieta alta en grasa es eso. Y recuerda si quieres hacer la dieta keto sin morir en el intento te recomendamos nuestro reto keto 60 con el que perderás hasta 12 kilos en solo 8 semanas. Si quieres unirte ingresa al enlace de la descripción de este vídeo. Entonces, tenemos tres mecanismos, de los cuales dos son mecanismos fisiológicos naturales, desde el punto de vista también muy antropológicos, porque es lo que hemos hecho los seres humanos y muchos mamíferos de manera natural, y que permiten muchos mecanismos de adaptación, y otra forma aprendida, que tiene la ventaja y es que sigues comiendo. Pero tiene la cosa es que siempre tienes que comer así. Siempre tienes que mantenerte en ese balance. No es que una comida haga balance que está la otra no, no tienes que vivir en ese balance todo el tiempo. Estás a un mordisco de un brownie de salirte de la cetosis, y hay gente que vuelve detrás muy rápido. Hay gente que se puede demorar hasta 15 días en volver a traer en cetosis después de estar comiendo muy bien. Es algo que requiere mucho entrenamiento, mucha disciplina, casi que se vuelve como si fuera una fobia hacia los carbohidratos. A mucha gente le gusta. Si a ti te gusta, me parece genial. Pero también quiero que sepas que los otros mecanismos existen, y que hay gente que hace los tres, hay gente que vive en balance, cuando comen pero ayunan y fuera de su entrena en un montón genial. Si te funcionan, si te gusta, genial. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que tu cetosis no es una dieta, es un proceso, un mecanismo de adaptación al que entra el cuerpo, el cuerpo de forma fisiológica y natural en la producción de cuerpos cetónicos que eso es lo que se busca, y que hay dos mecanismos naturales a los que puedes entrar siguiendo cualquier régimen alimentario, que es por ayuno y por ejercicio, y uno que puedes hacer adicional, que es un método aprendido, con sus amantes, con sus contradictores, con la gente que lo. Critica que dice que es que se le sube el colesterol o la gente que lo hace de una manera o de la otra, que podemos hablar de las formas lógicas y en las formas ilógicas también de hacer dietas y dominica porque no todas son buenas. Entonces, si este vídeo te gusta, ya sabes que la mejor forma para apoyarnos es muy sencilla, tanto le like, inscribirte, activa la campana, y que si nos quieres apoyar en el canal a todo el equipo y para todo lo que hacemos te puede decir a quién votar que dice unirse o aún arriba en la parte que dice comunidad. Y hasta la próxima.